¿Cómo quitar un bloqueo de pantalla de tu teléfono sin formatearlo? En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo hacerlo Ver el video tutorial hasta el final Lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo Vamos a apagarlo, luego que esté totalmente apagado esperamos 5 segundos Pero lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de encendido Cuando el dispositivo encienda vamos a esperar 3 segundos Contamos 3 segundos y sostenemos el botón de volumen abajo 3 segundos, luego soltamos el botón de encendido ¿Este es para qué? Para poder entrar al modo recovery y borrar la caché Vamos a borrar la caché, vamos a desplazar donde dice caché Vamos a seleccionar con encendido, luego bajamos y seleccionamos con encendido Para eliminar toda la caché de nuestro dispositivo Ahora le vamos a dar a la primera opción para que el dispositivo se reinicie Sosteniendo el botón de volumen abajo No suelten el botón de volumen abajo unos segundos hasta llegar a lo que es a inicio Cuando lleguemos a inicio estaríamos activando el modo seguro Ahora lo que tenemos que hacer es entrar al dispositivo Vamos a entrar, vamos a seleccionar ajuste Luego aquí en ajuste vamos a buscar aplicaciones Luego de haber seleccionado aplicaciones vamos a buscar la opción que dice bloqueo de pantalla Vamos a seleccionar lista de aplicaciones Ahora buscamos la aplicación que dice bloquear pantalla Vamos a desinstalar esa aplicación, le damos clic, la desinstalamos Luego de haber hecho eso vamos a reiniciar el dispositivo Lo reiniciamos, esperamos unos segundos que nuestro dispositivo se reinicie Para comprobar que ya el modo seguro esté desactivado Vamos a esperar unos segundos Y por eso es recomendable ver el video tutorial paso a paso hasta el final Esperamos unos segundos más Y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo Comparte, comenta, dale like y deja un buen comentario